Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es la duquesa de Sussex y las críticas hacia su lectura de un librito, el suyo, claro. Meghan Markle hizo una aparición en un canal de historias de YouTube para niños este día miércoles, durante el cual leyó su libro The Bench, el banco, esto desde el jardín de su mansión. El libro de la duquesa de Sussex, que inicialmente salió a la venta con un precio de casi 14 dólares, se inspiró en un poema que escribió para el primer día del padre del príncipe Harry el mes después del nacimiento de Archie, explorando el vínculo especial entre padre e hijo como visto a través de los ojos de una madre, esto de acuerdo a la editorial. Pero a pesar de que su autora goza de fama mundial, se informa que el libro The Bench vendió 3.212 copias en su primera semana en el Reino Unido cuando se lanzó en junio, esto detrás de libros como el de Marcus Rashford y Richard Osman, y ahora el libro de Meghan está fuera del top 100 en Amazon. Para su aparición en este canal de YouTube para la lectura del libro, Meghan cambió su imagen usual, se recogió el cabello en un moño liso y amontonó sus joyitas para el vídeo, en el cual se le podía ver reclinada en un naciendo en el jardín de su mansión. El vídeo se compartió en un canal propiedad de la editorial del libro de Meghan, el canal se llama Brightly Storytime, de la editorial del pingüinito, Penguin Random House, editorial con la cual el príncipe Harry también tiene un contrato. Antes de comenzar a leer, Meghan explicó, hoy les voy a leer mi libro The Bench con el ilustrador Christian Robinson, le pedí que hiciera algo especial para mí y usara acuarelas, que no es lo normal en el medio en el que trabaja, pero lo hizo para hacerlo más especial. Escribí esto como un poema para mi esposo y nuestro hijo Archie, y luego lo convertí en un libro para que tú también puedas disfrutarlo. No se sabe si Meghan recibió un anticipo por el libro y si alguna de las ganancias se donará a organizaciones benéficas. Los expertos de la industria han sugerido que ella podría haber obtenido un anticipo de más de medio millón de dólares. Por supuesto, después de entregar tal cantidad de dinero a Meghan Markle y no ver resultados en las ventas, es muy probable que la editorial le haya sugerido amablemente que apareciera en el canal de YouTube de dicha editorial para promover el libro, para levantar las ventas, para levantar al muerto. Bueno, y en relación al video, muchas personas han hecho la observación de que los comentarios no están activados, es decir, que no se permite comentar en el video, y lo atribuyen a una especie de censura, para evitar críticas hacia la duquesa de Sussex. Pero hay que ser justos y mencionar que este canal es un canal orientado a niños, y la política de YouTube es que los comentarios están desactivados automáticamente para todo video que tenga relación con niños pequeños. Y tú te has de preguntar ¿por qué? Bueno, porque en el pasado se permitían comentarios en todos los videos, incluyendo aquellos de niños. Pero lamentablemente en este mundo hay mucha gente enferma, como los pedófilos, los cuales acostumbraban a hacer comentarios desagradables en dichos videos e incluso lo volvían una especie de chat para conversar acerca de sus pervertidos temas. Por eso YouTube tomó la decisión de aplicar una regla general de que todos los videos infantiles o dedicados a niños deben de tener los comentarios desactivados. Bueno y ahora cambiemos de tema, hablemos acerca de Charlene de Mónaco. Así es mis estrellas, y es que al parecer su regreso es inminente, está a punto de realizarse. Podemos hablar pues de un regreso a casa de la esposa de Alberto de Mónaco, poniendo así fin a todas esas suposiciones de personas que quizás veían reflejada su vida en ella y querían ver el fin del matrimonio, un matrimonio fracasado en la casa monegasca, pero parece ser que ese sueño no se les volverá realidad. Alberto de Mónaco incluso mencionó a la revista norteamericana People que Charlene y él podrían ir juntos a la expo de Dubai este 13 de noviembre, y cada vez está más claro que estos pronósticos se van a cumplir, puesto que los médicos ya han dado su visto bueno, y Charlene de Mónaco ya puede volar, por lo que ella es seguro que en muy poco tiempo estará de nuevo junto a su familia. Así lo confirmó su propia cuñada, Chantel, la esposa de su hermano, Sean Whitstock, y no lo ha hecho en su carácter de familiar, sino como representante de relaciones públicas de Charlene en Sudáfrica y portavoz de su fundación en el país. Se está recuperando y ha sido declarada apta para volar de nuevo, ha dicho, añadiendo que la princesa regresará a Mónaco en las próximas dos semanas, así que es bastante factible, bastante posible que tal y como lo ha señalado el príncipe Alberto, su primera cita oficial sea en Dubai para visitar la exposición internacional del Emirato. Este regreso, que ya se puede calificar de inminente, supondrá además que Charlene retomará sus actividades oficiales en el Principado, de las que lleva alejada desde el pasado mes de enero. Además, claro, del reencuentro con sus hijos, Jax y Gabriela, a los que ha visto solo dos veces desde que viajara a Sudáfrica en marzo. Es esta sin duda la ausencia de sus hijos la peor parte que ha llevado la ex nadadora, tal y como ella lo confesó en una reciente entrevista radiofónica. No puedo esperar a volver a casa con mis hijos, a los que he hecho terriblemente de menos. Creo que cualquier madre que haya estado separada de sus hijos durante meses se sentiría como yo me siento. Pero hasta que este reencuentro se concrete, quedan aún unos días. Esto basándonos en lo declarado por el príncipe Alberto a la revista People. La semana entrante, el príncipe tiene que estar en Glasgow, Escocia, para asistir a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Pero no estará solito, se le unirán sus hijos pequeños que tienen unos días de vacaciones en la escuela. No quería dejarlos solos en Mónaco, así que estarán conmigo antes de que regrese Charlene. Por lo tanto, se puede deducir que la vuelta, el regreso de la sudafricana a su casita, no será antes de que Alberto viaje a Escocia, donde se reunirá con diferentes miembros de la realeza y líderes mundiales. Las brujas y la cerveza. Así es mis estrellas. Miles de millones de personas disfrutan de una cerveza por la tarde para relajarse. La cerveza es la tercera bebida más consumida en el mundo después del agua y el té, y ha sido una parte esencial de la dieta humana durante al menos 7000 años. Incluso para aquellos a los que no les gusta la cerveza, esta tiene una historia que es curiosa de estudiar, especialmente porque se acerca el día de las brujas. Y bueno, sucede que la historia de la elaboración de cerveza es principalmente una historia de mujeres. La cerveza fue producida originalmente casi exclusivamente por mujeres, esto dicen los arqueólogos que estudian la fermentación. Con la antigua división del trabajo que obligaba a los hombres a cazar, las mujeres tenían que recoger los ingredientes y preparar las bebidas. La evidencia de elaboración de la cerveza se puede encontrar desde el quinto milenio antes de Cristo en Irán. Y aparecen referencias a esta en la famosa épica de Gilgamesh, la obra literaria más antigua conocida. Se cree que las mujeres elaboraban cerveza casi exclusivamente en Mesopotamia hasta el surgimiento del imperio romano, cuando los registros muestran un mayor número de cerveceros masculinos en Egipto. Las mujeres continuaron siendo las principales productoras de cerveza en el norte de Europa, y las mujeres tenían casi el monopolio de la producción de cerveza casera en la Escandinavia vikinga. Sin embargo, esta tendencia declinó cuando el feudalismo comenzó a reestructurar la sociedad durante la Edad Media. Si bien los hombres continuaron asumiendo el control del negocio de la elaboración de cerveza, esto no impidió que las mujeres siguieran teniendo algún papel, particularmente en los conventos. La monja alemana, Santeildegarda de Wingen, tiene la distinción de ser la primera persona en recomendar públicamente el uso del lúpulo en la elaboración de cerveza por sus propiedades de curación, amargor y conservación mucho antes que nadie. Sin embargo, las cosas pasarían de malo a peor, incluso poniendo en peligro la vida de muchas mujeres en la elaboración de cerveza, ya que la persecución contra las presuntas brujas comenzó a aumentar en Europa. Así es, si tú te has de preguntar, ¿cómo que brujas? Y es que en la Edad Media, las cerveceras, las mujeres que elaboraban cerveza, tenían algunos métodos publicitarios bastante extraños. Para hacerse notar entre la muchedumbre en los mercados abarrotados, tenían la costumbre de usar sombreros altos y puntiagudos. Para que los potenciales clientes supieran que ya había cerveza disponible a la venta, se colocarían palos de escoba en las puertas de las tabernas. También abundaban las imágenes de calderos espumosos llenos de producto y listo. También tenían a la vista estrellas de seis lados para indicar la calidad de la infusión. Por último, por necesidad manifiesta y clara de aquellos tiempos, los gatos se mantendrían en las cervecerías para proteger los granos de los ratones y ratas. Si bien la conexión entre las imágenes de una bruja y un cervecero es clara, el razonamiento detrás de ella sigue siendo un tema de debate. Un escritor del Instituto Alemán de la Cerveza reflexiona que, en una cultura donde la cerveza define parte del carácter nacional, la cuestión de quién controla la cerveza es primordial. El que tiene la mano en las palancas del poder también tiene el pulgar en la jarra de cerveza del pueblo. Con la promulgación de estándares de calidad para la cerveza en el siglo XVI, que son las leyes de pureza de alimentos más antiguas que existen, muchas mujeres se vieron obligadas a abandonar el mercado debido al aumento de los costos de producción. En unos pocos cientos de años, los hombres monopolizaron las cervecerías. También era peligroso ser una mujer con un amplio conocimiento de cómo las hierbas y las plantas pueden mezclarse bien para proporcionar nutrición y curación al bebedor cuando las inquisiciones estaban en su apogeo en toda Europa. Como la producción de cerveza requería estas mismas habilidades, no sería difícil confundir a la tabernera local con una bruja. Parte del cambio en la proporción de hombres y mujeres en la elaboración de cerveza se debe a ideas anticuadas sobre lo que las mujeres deberían hacer con su tiempo. Por ejemplo, en 1540, la ciudad de Chester prohibió a las mujeres de entre 14 y 40 años dedicarse a la elaboración de cerveza, con la esperanza de que el comercio se orientara hacia las mujeres fuera de la edad fértil. Si bien las mujeres en la profesión durante ese tiempo en Inglaterra fueron acusadas de engañar a los clientes y tener varios rasgos que llamaban indeseables, los registros muestran que las mujeres no eran menos confiables que los hombres en esta tarea. La elaboración de cerveza finalmente se volvió peligrosa para las mujeres. Las mujeres continuaron elaborando cerveza para sus hogares en las décadas de 1950 y 1960, según menciona Atlas Obscura, antes de ser superadas por las campañas de marketing modernas. Hoy en día, las 10 principales empresas cerveceras del mundo están encabezadas por directores ejecutivos masculinos, en su mayoría miembros masculinos de la junta. Un estudio de la Universidad de Stanford muestra que el 17% de las cervecerías artesanales tienen una directora ejecutiva, pero solo el 4% tiene una maestra cervecera. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!